Amigos de la Mechita, los saluda Jairo Olarte, hoy la presentación no es la misma de siempre, ustedes entenderán, muy triste la verdad, solo decirles pues lo que les comento, cuando hacemos los vídeos, de que se suscriban al canal, activen la campanita, sigan nuestras redes sociales, este es un vídeo que les traemos hoy, de homenaje a un grande, a un ídolo de la América, que le dio muchísimo a la institución, no estuvo mucho tiempo, Freddy Rincón con la América, no estuvo mucho tiempo, pero quedó en el corazón de todos nosotros, de los hinchas, por lo que le entregó a la América, porque siempre dejó todo en la cancha, y bueno, muchos tal vez no lo recuerdan, la hinchada joven de la América, que son bastantes, pero por ejemplo en mi caso, que ya tengo 42 años, pues sí tuve la oportunidad de verlo jugar, de disfrutarlo, con la camiseta de la América, con la camiseta de la selección, un jugador que no volveremos a ver, ese estilo de jugador, que de hecho en Colombia, hace falta ese tipo de jugador, en la selección, en nuestro fútbol profesional colombiano, que es un jugador que físicamente era un portento, de ahí sus apelativos, como Freddy el Espiga Rincón, y el más famoso, Freddy el Coloso de Buenaventura, ya, ese mote se lo puso el Dr. Mao, del corrillo de Mao, un jugador, y pues el propio Dr. Mao comentaba y contaba, que lo vio en una copa Malboro, donde siempre invitaban a América en Estados Unidos, y que decían que ese jugador tenía que adaptarse, que tenía que tener un tiempo, para poder brillar en América, y no, nunca fue así, Freddy, de que llegó a la América, muchachos, nos dejó a todos aterrados, con ese fútbol, con esa potencia física, con la forma de definir, y todas esas cosas hicieron de Freddy un jugador indispensable para el América, con el América mostró magia fuera de eso, fuera de esa entrega que yo les cuento, y es un momento muy triste, muchachos, porque con Freddy se van muchos recuerdos que tengo, del América, en esos títulos del 90 y del 92, se va ese recuerdo de ese gol contra Alemania, por el que todos lo recordamos, y que de una otra forma, cambió la historia del fútbol colombiano, porque a partir de ahí, todos empezamos a creer en que sí se podían lograr cosas, ya, luego en el 5-0 también fue protagonista con dos goles, tuvo tres mundiales con Colombia, 90, 94 y 98, 90 en Italia, 94 en Estados Unidos, 98 en Francia, pasó por clubes grandísimos del mundo, inclusive hizo algo que muy pocos hacen, para los que no saben, y lo decía el gato Arce, decía que es de los pocos jugadores que pudo jugar en Corinthians y Palmeiras, en Brasil, que son dos hinchadas que se tienen, digamos que hay una rivalidad muy grande entre ellas, pero las dos hinchadas adoran a Freddy Rincón, Freddy fue campeón en Brasil con Palmeiras, fue campeón del mundial de clubes con Corinthians, el primer mundial de clubes que hubo, le ganó la final al Manchester United, para los que no lo saben, mejor dicho, o sea, es que es una historia con América campeón en el 90 y en el 92, ustedes saben que hace unos años América le rindió un tributo como uno de los ídolos más grandes de la historia de la América, esa historia grande que tiene América, en el 90 América conseguía su séptimo título ante Santa Fe, en Bogotá, con un gol del Checho Angulo, ya, por tercera vez América ganaba todos los torneos del año y ese fue el último título de Ochoa Uribe como técnico del América y Rincón era una pieza fundamental o fue pieza fundamental de ese equipo después en el 92, América fue campeón por octava vez en un partido ante el Deportivo Cali muchos lo recuerdan, un partido que era complicado, Freddy anotó un golazo que le rompió el arco al Cali en ese partido, el primer gol luego dos goles del Pipa de Ávila, dos golazos del Pipa de Ávila y los vemos a los dos, otro hido lo que pues lastimosamente en este momento está en una mala situación ya eh, Maturana era el técnico asistente Diego Maña luego América fue a la Copa Libertadores ahí estaba Rincón para los que recuerdan ante Newell's Old Boys ese partido que se cobraron veintipico de penales mi padre me llevó al estadio ese día fue un sufrimiento tremendo, América debe haber estado en esa final la suerte que no ha tenido América en esas Copas Libertadores lo terminaron eliminando en esa tanda de penales y al final Newell's jugó la final contra Sao Paulo pero Freddy era parte fundamental de ese equipo jugó en varias posiciones jugaba de volante de marca, volante mixto jugaba por la izquierda cuando llegó al Napoli, otro equipo grande pues en ese momento después de lo que había pasado con Maradona lo ponían de delantero allá marcó muchos goles se fue para el Real Madrid en el Real Madrid hubo 27 partidos en un en una entrevista que hicimos con Javier Vázquez que es el mayor estadígrafo de la historia del Real Madrid nos contaba que realmente Freddy no triunfó por temas extrafutbolísticos el tema del racismo fue muy complicado para él no tuvo la continuidad que también necesitaba pero de seguro en esta época Freddy Rincón y no es una exageración muchachos hubiera sido de los mejores jugadores del mundo se los digo yo he disfrutado de esos clásicos pues no es que estaba niño y todo pero tengo ese recuerdo que se jugaba contra Nunes el cenizo que estaba en el cal esos dos hombres peleaban balón por balón era era hermoso ver esos clásicos cuando estuvo en Copa Libertadores y en la selección el duelo era con Simeone tal vez muchos no lo recuerden o no lo conozcan pero era una cosa increíble increíble de verdad uno se llena de tristeza porque todo lo que dejó en el América en la selección en los equipos que estuvo es muy grande es muy grande yo tuve la oportunidad de verlo de conocerlo en Cali en algún momento una persona muy afable siempre con su sonrisa y bueno desafortunadamente se ha ido no quisimos hacer antes un video acá en el canal por respecto a su familia al dolor que están estaban sintiendo y a esa zozobra y este video es más un homenaje por eso no hablamos de su partida del accidente de esas cosas porque ahí no vamos a entrar simplemente creo que es un clamor popular y Freddy merece que esa camiseta 19 de la selección sea retirada creo yo y de parte de América debe haber un homenaje grande para este ídolo ya se le hizo en vida ahora en su partida también es necesario hacerse con Freddy se va parte de la magia de una generación dorada del fútbol colombiano del Pío Valderrama Redín Tino Asprilla Tren Valencia Valenciano muchos jugadores grandes en América esos dos títulos 176 partidos como bien no fueron muchos 54 goles un hombre que tenía pintado el arco ya y la verdad me siento afortunado muchachos en medio de esta tristeza de haberlo podido ver jugar con el América de tener recuerdos de él como ese golazo que le hizo a Truco en un clásico de taco después de un pase de Alex Escobar en Pío del Barrio Obrero que fue una locura de pase y él definió y se fue a la reja occidental casi arranca la reja y toda la tribuna se le vino encima pasen la tumba de Freddy siempre quedará en nuestros corazones y se nos ha ido un grande fuerza para su familia para sus amigos y nada es un pequeño homenaje que quería hacer con este video en el canal y bueno es muy triste la verdad pero los que no lo conocieron y todo disfruten de todos esos videos que hay en YouTube sobre Freddy Rincón y todo ese fútbol que desplegó en todos los equipos que estuvo en nuestra mechita y en la selección Colombia grande Freddy siempre te vamos a recordar Dios te bendiga y que te acoge en tu reino hasta luego muchachos gracias